Bueno Willy, estamos en un nuevo mapita Un mapita que dice que es el mejor que vamos a jugar O sea, Spimart, que es quien lo ha creado Es un hombre modesto, eh, muy modesto Y hay unos ojos ahí que nos observan constantemente todos nuestros movimientos Vale Fargan, eh, ¿a dónde quieres ir? Venga Pues yo que sé, derecha, a mi mamá mente No sé yo si ha sido la mejor decisión, eh ¡Que leches! ¿Pero dónde me ha enviado esto, tío? Ah, Willy, te tengo que ir por la izquierda, eh, Willy Vale, lo voy por la izquierda ¿Te ves que soy retrasado o qué? ¿Te ves que soy tonto? ¿Te ves que soy tonto? ¿Eh? ¿Eh? Sí, lo esperaba, lo esperaba, Willy Esperaba que cayeras en la trampa ¡Ay, qué ratón, qué ratón, qué ratón Vale Vale Genial Vale, subo para arriba Genial Vale, venga, estamos con el mejor mapa Aquí la gente Lo que está pidiendo es que Willy gane Y se lo tengo que dar Y que Fargan gane Atento, que Fargan va para dentro Venga, Fargan, a tu casa, hijo Qué asqueroso ¡No, no, 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 no! Ojalá no te salga para afuera Espérate, ve a mirar Tengo algo, pero si puedo tirar tantas veces como quiera Venga, para dentro Estoy aquí ya en la meta La meta giratoria Que gira, gira, toriatoria Pero tío Me está estafando Me está estafando Vale, espérate ¿Crees que aquí podré en alguna manera meterme en algún hoyo? No lo sé, Willy Vale, yo creo que no Vale Me cago en la leche Que bueno soy ¡Vamooos! El primer hoyo me llevo el gato al agua Me voy a poner el gato porque si que te coma, Fargan Porque eres un patrón Vale, si te quedas aquí, Fargan, probablemente en un minuto 48 pierdas No, porque si aquí ya Ah, ya estás ahí, vale Pero bueno, pero bueno, pero bueno Tienes que meterlo, Fargan Yo lo he hecho en 7 Tú lo puedes hacer en menos ¡Hoyo! ¡Oh! ¡En 10! Vale, vale No está mal, no está mal En 10 7, 10 Venga, venga Ahora vienen mis hoyos Venga, eh Ahora vienen sus hoyos ¡Oh, qué bueno! Tiraco que acabo de hacer, Willy No lo sabes ¡¿QUÉ?! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? Ahora, te acabo de reiniciar Asúmelo ya, viejo ¡Está pasándome! Bueno, 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 chaval Vale, estoy aquí en el looping ya, eh Pero ahí te reinicia ¿Qué dices? ¿Año ha reiniciado? ¿Qué, qué, 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 Limpiar ratones Limpiar ratones Agua en la leche Si viene la meta Pero esto que es Vámonos Fargan entra en órbita Mira Fargan salúdale Limpiar ratones Arriba en los Bueno no te voy a hacer nada Mira en los ojos Fargan en los ojos Aquí está la pista En los ojos Igual si tuviese Limpiar ratones Podrías ir más fuerte Pero esta la meta Menú ratón o sea no me ayuda en nada Uy Fargan que fuerte Eres macho Que asco Que asco Muy buena Fargan en 13 En 13 tío Y en 13 Es que es que te vas a cagar Te vas a cagar Mira se acabó la tontería Vas a ver lo que es jugar al golf ahora Vale Genial Bueno 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 Este nivel del arco iris Aquí se la ha sacado Se la ha sacado el arco iris Españero Vale y de aquí a donde voy Me ha caído ¿Qué haces? Aquí hay un ojo Vamos De verdad Que probabilidades hay de sacar un ojo Ahí tío ¿Sabes lo que te dicen? Te voy a sacar un ojo Sí 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 No lo he metido A ver A ver Que asco tío Sé que no sé a qué fuerza hay que ir No sabe la fuerza El pobre hombre no sabe la fuerza Nada tío me paso Me paso siempre tío Él se pasa O me paso no llego Que asco me ha ido todos los golpes Ya los he gastado todos ¿Hay penalización a todo esto? Eh sí Sabes que te has quedado ahí ¿verdad? Eh sí No he metido la risa La verdad Parece que seas un ratón Ahora Uy qué rabia eh Uff Qué rabia eh Willy Ahora Ah Oh casi Tío Casi Casi eh Ahora Ahora Ah Qué pena tío Con lo cerca que estás eh Qué asco tío Con lo cerca que estabas eh Willy Qué asco Puedes quedarte Atrapado en el hueco Atrapado en el hueco Si te pasa dale a la F En vez de retirar En vez de tirar Puedes quedarte atrapado en el hueco Venga Para abajo Pero esto que es ¿Dónde estoy? Hay que subir aquí Tener la suerte Bueno, bueno, bueno Eso es como un pinball Ah ya lo he pillado Y hay que tener una suerte De tres padres de ratones Vale Yo casi ya tengo La verdad Me siento muy afortunado Ah me va a golpear Me va a golpear Tienes que esperar a que te golpee Vale, vale Bien, bien, bien Me gusta Ah, es que no para de golpearte Vale, vale Le he pillado Vale Por favor, golpeame Ahí estamos Doble meta Doble meta Doble meta Fargan, ten cuidado Porque da muchísima rabia Cuando estabas jugando al pinball Y te quedabas justo ahí ¿Dónde? Te ha subido un montón No, no, no Esto es meta En cuatro ¡Vamos! Qué asco me da Fargan, de verdad Cuidado, eh La voz esa Todo el día saliendo de fiesta Me da muy atento, eh Que esto Fargan ¿Y necesitas hacer esto o qué? Vale, no se puede hackear No, perfecto Es como un efecto óptico, ¿no? La verdad es que el tipo Que ha creado el mapa Es muy gracioso Es muy óptico este, tío Uy, te has caído, eh Eso, eh Llevame, llévame, llévame Perfecto Tíralé, tíralé, tíralé Tíralé a la rata Estoy aquí, estoy aquí No hay problema No hay problema Me espero, me espero Yo también quiero hacer lo mismo Estoy aquí ya Vale Me he fallado yo Porque soy una rata No me lo creo ¡Me van a mover! Vale ¿Qué le dices eso? No se sabe, Willy Tío, es un misterio Voy a acercarme Vale, 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 estamos, ahí estamos ¡Hoyo! ¡Hoyo en siete! Estoy dentro ¡Hoyo en siete! ¡Hoyo en siete! ¡Hoyo en siete! Cuidado con el barril que es el juego de... Te coge el barril y te... Te tira para todos lados, eh Es un juego muy peligroso el del barril, eh ¡Horgan! ¡Uy! Que te golpea eso otra vez Te mueve Vale, vale, me va acercando, me va acercando Me gusta, es decir Te está acercando Ahí ya no te acerca más, eh Te ha capturado ¡Uf! Muy buena ¡Vámonos! Muy buena, güey ¡Vámonos! En dos de golpe, muy buena, eh Vaya Venga, vámonos para allá ¡Me quedó! ¡No! Tarde Nada Tengo la tirada ¡Qué asco! ¡Se me ha ido justo, tío! ¡Qué asco! ¡Me das! No, 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 no ¡Horgan! Es que de verdad, eres una rata Tío, es súper complicado, eh Nada, tío ¡Nada! ¡Qué asco! Es muy gracioso este clave, mamá ¡Es muy gracioso! ¡Sí! ¡Entrado! ¡Pero en doce golpes! ¡Pero esto qué es! ¡Qué asco! Vale, dime qué lo puedo meter en uno ¡No! ¡Pero tío, este mapa era súper chungo! ¡Oh! Ahí está ¡Vení el! Yo tiro y que sea lo que Dios quiera Venga, tiro para dentro y listo Venga, yo tiro para dentro Me meto un trallazo y ya está Me he colado tres veces, creo ¿Qué? Espérate, ay ¿Qué? 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 O sea, que hay que meterle a ver Tener la suerte de la salchicha Como la acabo de tener yo, vamos ¿Te acaba de empujar? ¡Sí! ¡Me acabas de empujar, Willy! ¿Y tú te has quedado? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que meterle la carroza esta, tío La vagoneta Llevo ya diez golpes, tío Vale, vale, vale ¡Qué mapa! No muy fuerte Fargan es una herpía Fargan, si así es como quieres ganar Siendo una rata ¡Fargan! 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 ¡Te vas a cagar! ¡Te vas a cagar! ¡Te vas a cagar! ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das! ¡Pero si ese no es el mapa, si es de golpe ya! ¡Qué asco! ¡Pero así puedes verlo, así puedes verlo! Esta me la hago, esta te la guardo Esta te la guardo Venga, mire, mire Confía en ti mismo Derecha para los cracks Vamos, Fargan, que eres un crack Eres un fiera, un figura Te lo haces ¿Que no me lo voy a hacer? ¿Que no me lo hago? Te lo haces, tal vez Sí, sí, derecha para los cracks A tomar por saco Vais a flipar O, adentro, eh Te van a hacer un parado De Gea Hay un ángulo ahí, Fargan Uy, toma Bueno, bueno, bueno ¿Qué? 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 ¡Bueno! ¡Bueno! Pero si te lleva solo ¡Te lleva solo! ¡Me lleva a la meta! ¡Pero qué tomo! ¡Todo por robarme! ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Apunta al barril y dale fuerte! Venga Me cago en la leche Pero si acabo de darle al barril Fargan Dime ¿Dónde estás? No sé, no sé ¡Qué asco me das! No sé de qué me estás hablando Apunta al barril y dale fuerte Por favor, métela, métela, por favor ¿Qué está pasando? Sí, 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 sí Si la hay me tienes el barril ¡Noooo! ¡Qué asco! Apunta al barril y dale fuerte Tío, esto es imposible Apunta al barril y dale fuerte Me cago en la leche ¡Qué asco, tío! No me he tenido la pata Súper chungo Súper chungo, ¿eh? Pero será súper chungo para ti Que eres un perele Si ahí me dejan tres tiros ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Y lo mismo! ¡Qué asco! ¡Guau chaval! ¡Guau chaval! ¡Qué chungo! ¡Guau chaval! ¡Qué chungo era eso, tío! Sí, es asquero Pongamos más a prueba Pongamos más a prueba Vuestras habilidades Venga, ¿con rebote? Pues con rebote Me cago en la leche Claro que sí, hombre Pues me cago Venga, ya estoy aquí Venga, venga Yo ya estoy aquí Como un crack Un máquina Un fiera Un figura Y todo Según venga Estoy a reventar la cabeza Que no, hombre Yo no soy de eso Tío, no consigo llegar Bueno, te da igual, ¿eh? Porque aunque lo consiguieras Eh, ¿sabrías que esto es imposible? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero este tío? ¿Este tío ha hecho un mapa? ¿Pero qué dices? ¿Qué hay que pasar por el medio? Pero si es que es imposible No tengo ángulo yo Yo no tengo ángulo He pasado Pero si es que no tengo ángulo Y paso ahora Ya llorando de rabia 15, 17 Qué asco de mapa Si es que hace que no hago un hoyo Desde el 83 Qué asco, de verdad Qué asco Venga, pa' abajo, ratón O sea, hay que caer por el medio Tú encima Venga, hay que caer en el medio Venga, pa' abajo Venga, lo metes en una O te vas a 200 Venga Oyo 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 Esos son los míos Esos son los míos Voy calentando las manos Voy calentando las manitas Ahí está Qué buena tío Eres un máquina Un fiel, un crack Un figura En tu casa Lo, 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 lo Qué asco, das Qué asco Qué asco Fargan Lo, 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 lo Mira, ahí viene, ahí viene Fargan Viene Fargan Da igual, voy a llegar Voy a llegar solo Para que gastes muchos golpes En el tiempo de acá Vale, vale, pues luego así Voy a llegar todas Voy a llegar todas Para que gastes todos los golpes Que puedas Qué asco Ojo que dice que va a llegar todas Ojo que dice Esta no ha llegado, eh Ojalá, te quedan ya con mucho Tres o cuatro golpes Uff Esta va con mucha fuerza Pero que con mucha fuerza viene Vale, se va Qué asco, qué asco Qué asco La, 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 la La venganza Se sirve Venga, voy a dejar tía No voy a ser tan mala gente Yo solo te doy un golpecito, eh Ya, ya Pero me ha costado la partida Qué vale Si al final lo metí Si es que soy más bueno Eres más bueno que el pan, Willy Muy buena, Fargan Qué asco Qué asco Qué asco Ojo Si habéis aparecido en el mismo sitio Pulsad a la F Para que os cambie Vaya ¿Cómo? Si ya os apareció otra vez Me la he ido también a la F Ya está ¿No? A ver Eso es un bateatro Ya le hay que llevar al enemigo Los portales Estos portales están detrás de la pared Primero bajará la pared Ahí es cuando empezará la guerra Con el tiempo irán bajando los bordes del cubo Para darle más emoción Que gana el mejor Tenéis 40 segundos para leer esto ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que llevar al enemigo A los portales Que están detrás de esta pared ¿A los portales? O sea, nos tenemos que chocar Si Si No gracias Falga No gracias Yo también ¿Qué? En dos Si sabía que esperar Si sabía que esperar Ratón Tira sin miedo Suerte ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Pero esto cómo se pasa? No entiendo Si me va a gastar Ah, tiene que ser Oye, uno ¿En serio? ¿Desde arriba? ¡Aaaaaa! Ala, pero es súper complicado Hacer hoy en uno aquí ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La remontada! Después de odiar el mapa Ahí está Falgan Qué asco Es que no sé tirar fuerte, eh Si te quedas aquí ya Que no, qué bromita ¡Vamos, Falgan! Se va a hacer Todo el rato No sabe tirar fuerte Yo no sé tirar fuerte, eh No puedo tirar fuerte, tío Con este ratón Te lo juro, eh A ver, Falgan No muy fuerte Ahí está Vale, vale, bien Se va a hacer la rata, tío ¡Qué asco! ¡Bien! ¿Qué es esta vara? ¿Qué es esta vara? Ah, ya sé cómo se hace Vale, 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 vale Lo he pillado, lo he pillado Me Mathias Vale, vale Lo he pillado con esta fuerza Tiene pura suerte, tío Vale, un poquito más fuerte ¡Oh, yo! En 9 Que asco me das No sabe ni cómo lo ha hecho la rata Uy, 14, eh Uff, que te vas Te vas, eh, Willy Te vas Te vas un montón de puntos, eh Que rabia, tío Este mapa ha sido creado por Sentinel Prime Genial No hagas ni uno más Que guapo este mapa, Sentinel ¿Os gustaría que hiciera más? Por supuesto Me da mucho trabajo Sobre todo las animaciones En este hoyo daremos un paseíto A la derecha tenéis el logo de Willy Lo siento Fargan, el tuyo es difícil Bueno, pues vamos allá Venga, vamos a dar un paseíto Ah, mira tu logo, Willy Es que tu logo es muy sencillo Es muy sencillo Míralo ahí Qué bonito, eh, mira mi rosquilla en la cabeza Sí, 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 ¿no? Está súper bien Ojo que vamos volando aquí Por algo invisible Ojo Ah, nos está enseñando todo el mapa Oye, no Y yo en cero Sí Qué victoria más increíble Qué asco Bueno, chicos Hacednos más mapitas de estos Que están geniales Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao